bienvenidos a un nuevo vídeo de montaje de montaje por fin en el canal que vamos a montar un pc no sé la vida bueno mentira hemos montado dos mods bastante bastante top uno que echa fuego que es uno de los peces más bestias con diferencia que hemos montado en el canal otro que es un camión futurista de reparto de cerveza vamos los dos proyectos probablemente más locos que me han pedido desde que empezado con esto y bueno sí que son montajes han sido montajes bastante locos pero bueno esta reunión informal que solíamos tener tuyo de montar un pc aquí de chácharas comentando los componentes pues hace tiempo que ahora tenemos y esta vez tenemos una ocasión muy especial muy muy especial que en cuanto a componentes quizás no lo es tanto vale porque de hecho voy a usar cosas que tenemos de otros proyectos pero la idea sería montar un pc para la editora del canal que ahora mismo lo está pasando mal con after effects ha hecho todas las animaciones del vídeo de las baterías que no sé si lo habéis visto pero tienen mucho after effects prácticamente todo el vídeo y la verdad que se me ha quejado de que el pc no le va tan fino y ella ojo tiene una 3070 un rise en 9 pero aún así por lo que he visto se puede mejorar aún más el rendimiento y hoy aquí lo vamos a hacer juntos y además hay un segundo motivo para montar este ordenador un motivo bastante clave y es que en breves la semana que viene creo que a finales me llegaría el nuevísimo mac estudio el mac estudio es un ordenador que me ha costado bueno entre el monitor la torre etcétera etcétera pues unos 7000 euros de hecho lo compré en directo pero qué pasa que yo no sé hasta qué punto va a ser mejor gastar ese dinero que no comprarte algo como lo que vamos a montar hoy aquí y este montaje será un poco como afilar ya el cuchillo no ya preparamos al que va a ser el contrincante de ese apple mac estudio así que nada sin más dilación vamos dentro con un gbgmall te hace falta una clave para activar windows en tu nuevo pc recién montado y recién instalado gbgmall es tu tienda de claves de software donde podrás comprar claves originales de windows son claves para fabricantes o sea son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores lo típico que vas a una tienda compras un ordenador que ya viene con clave de windows pues son este tipo de claves son claves oem aparte con el código de descuento ng20 vais a tener un 25% de descuento por lo cual os quedaría la clave de windows pro en 14 euros y además una vez activado tenéis el upgrade gratuito a windows 11 así que ya sabéis tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave gracias a gbgmall por responsabilizar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy ok pues que tenemos en el plato a ver yo no voy a mentir básicamente para montar este pc me fui a la página web de pudge systems que es una web de unos americanos que se dedican especialmente a montar pc es hacer pruebas todo bastante dedicado a lo que es software de edición de after effects etc todos estos programas que son para productividad de audiovisuales pues ellos los prueban y además venden ordenadores en eeuu yo sus ordenadores pues no sé qué tal serán pero las pruebas la verdad que están muy bien y mirando las pruebas que hicieron para este 2022 he visto que el mejor procesador que se puede comprar ahora mismo para rendimiento de after effects no es el 3 de reaper no es nada por el estilo sino que es nada más y nada menos que el 12 mil 900k el nuevo procesador bueno de una décima generación de intel alder lake es un procesador bastante caro la verdad y también tengo que decir que compite muy de cerca con los raíces o sea no es que ahora mismo interés te siendo mejor que amd pero sí que en este caso bueno pues yo tengo este procesador porque lo tenemos desde que montamos el pc más potente del mundo para jugar y bueno yo creo que darle una nueva vida para que edite las animaciones que vais a ver en el canal pues es un final noble no para el pequeñín y dónde lo voy a montar bueno pues de aquel vídeo ya del pc más potente del mundo para jugar pues me quedó esta maximus hero que es una z 690 es una placa base bastante top y de hecho esta placa hace unos años costaba unos 300 euros la serie hero ahora no sé por cuánto está pero tengo entendido que ha subido bastante de hecho lo voy a mirar porque no dios cuando dices que vale no pero 630 si 630 la giro antiguamente era una placa que giraba sobre los 300 euros de hecho en la época en la que hicimos la comparativa de quién hace las mejores placas base que es un vídeo súper súper guapo donde hablamos del vr m pues en ese vídeo hablamos de eso no placas que giran sobre los 300 euros que es un precio que es es caro para una placa no es barato pero ya tienes un señor plaquetón y más allá de esos 300 euros yo no invertiría dinero bueno pues esa placa ese mismo modelo el giro hoy en día se vende por 600 euros que es el doble o sea una locura lo que han subido los precios de estas placas intel pero bueno en este caso esta placa me la mandó asus para hacer aquel vídeo en ese momento si no recuerdo mal y aquí la tengo así que bueno caballo regalado no le mires el pelo el ojo no sé qué el diente perfecto el diente vale perfecto pues dicho esto pues voy a poner el procesador aquí por cierto estas placas z 690 no son compatibles con las generaciones anteriores son un tipo de placas nuevas que vienen para estos procesadores alder lake esto siempre ha sido así intel cada dos años te cambia la placa base y bueno si quieres ir actualizando el procesador cada dos años te tienes que comprar pues una placa nueva ya lo tenemos metido y poco más ahora vamos a colocar la ram esto básicamente son dos kits distintos de ram los dos son de 32 gigas vale cada uno tiene 32 gigas en total a 6200 megahercios de ddr5 voy a poner básicamente cuatro módulos pero vienen en dos kits separados esto es bueno es malo bueno a ver si podemos comprar un solo kit de cuatro es mejor esto es básicamente porque esas cuatro memorias han sido como confeccionadas dentro de un pack y se parecen mucho entre ellas en cuanto a timings en cuanto a frecuencias en cuanto un poco a todo vas a tener más fácil por ejemplo el hecho de hacer overclocking y tocar frecuencias pero bueno con un poco de suerte o sea si tuviésemos mala suerte juntando estos dos kits distintos no podamos llegar a los 6200 de frecuencia pero bueno nosotros es lo que lo que es lo que he conseguido básicamente en principio no tendría que pasar nada eso sería en un caso un poco desafortunado pero bueno lo veremos cuando encendamos el ordenador yo voy a abrir esta ram no ha pasado nada pues ya está y ahí lo tenemos le voy a meter dos terabytes de almacenamiento sí que es verdad que yo en este mismo canal hace un par de años hice un vídeo sobre el mejor pc de edición de la historia de la humanidad vale cuáles son los mejores tips para sacar el máximo rendimiento a tu pc para premiere y todo esto y dije que lo mejor era tener tres unidades una para el proyecto una para la caché y otra para el sistema operativo y los programas pero al final del día me he dado cuenta de que hoy sobre todo con lo rápidas que son las unidades esto es muy rápido en cuanto a transferencia de datos pues realmente no nos hace falta separar lo que es la caché del programa de el software en sí no podemos tener tanto el software como la caché en la misma unidad de almacenamiento este disipador que tiene de cobre que es bastante bonito pues se lo voy a tener que quitar ya que lo voy a poner directamente en la placa donde ya tenemos un disipador para esto va por aquí y lo guay de esta placa es que trae como una especie de ganchito que no necesitas ni poner tornillo ni nada tú pones aquí el m.2 giras esta cosita que es un plastiquito no es nada es algo muy sencillo y ya queda enganchado del todo y otra cosa que me ha flipado esta placa es que le das a este botón y se te abre el pc express o sea con un botón que está afuera y esto es muy útil sobre todo hoy en día con las gráficas gigantes que no puedes acceder a este botón no para poner este botón a esta traba no para abrirla esto ya lo vimos lo vimos en otro vídeo no me acuerdo en cuál que ya os lo había enseñado y esto lo vamos a poner pues aquí de esta manera bueno 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 espero que con esto la editora no se me queje más no de after effects yo creo que no verdad la gente que trabaja aquí está muy a gustito verdad que sí que cabrón bueno pues ya tengo montado el núcleo del pc procesador 12900k tenemos la ram de dr5 tenemos el almacenamiento 2 teras cada pc que montamos es más bestia año tras año antes recuerdo que era en plan 32 gb de ram era un tera de ssd 8 núcleos ahora tenemos aquí 16 núcleos 64 2 teras o sea la cosa va creciendo cada año y la verdad que es guay o sea es ni que sea curioso y vamos a ver qué disipador vamos a poner porque normalmente en este canal solemos montar refrigeración líquida porque es guay vale porque mola sobre todo para los peces así que quieres que sean muy espectaculares en este caso vamos a tirar por algo más tradicional y vamos a utilizar uno de los mejores mejores coolers que tenemos en todo el mercado que es por cierto un octua es el que montamos también en el pc de willy rex y vegeta que bueno son veces que la verdad so far están yendo muy bien hasta la fecha así que vamos ya con la presentación este es el nh de 15 de noctua es un pedazo de disipador bastante grande enfría muy bien y la verdad es bastante adecuado yo creo a este 12900k a ver aquí overclocking no creo que sea buena idea hacer de hecho ya vimos que ni con una líquida custom podemos enfriar bien este procesador pero bueno para el día a día para lo que va a ser la operación que va a hacer en el día a día de exportar trabajar con vídeo etcétera este cooler va a estar genial y otra cosa muy guay que tiene es que es muy silencioso o sea de verdad que un pc con este disipador no hace apenas ruido el precio que tiene bueno primero económico pero también tiene otro precio tener este tipo de disipación y es que es bueno ya lo veréis pues eso que es un poquito un poquito grande no no es precisamente de tamaño de bolsillo ni pensado para una itx vamos es que es casi del tamaño de un mini pc como lo ves con mi cabeza de grande más o menos no pero esto ya os digo que enfría muy bien o sea esto posiblemente sea uno de los mejores disipadores de aire que existen hay marcas que tienen productos muy parecidos al final es algo muy sencillo es realmente lo que tiene esto son unos cuantos hit pipes que son estos tubos que tenemos aquí tubos que normalmente lo que tienen son como micro canales a través de los cuales pasa algún tipo de sustancia líquida que suele ser pues algún tipo de alcohol o algo por el estilo que lo que hace es que el calor viaje muy rápido de una parte a la otra vale estos tubos si fueran macizos vale si fuera un tubo macizo 100% de aluminio o de cobre no conseguiría transmitir la temperatura todo lo rápido que estos tubos lo consiguen esto no tienen las tarjetas gráficas lo tienen los portátiles es algo muy utilizado normalmente cuando tenemos refrigeración por aire no entonces la idea es que todos estos tubos que tenemos unos 1 2 3 4 5 6 hit pipes pues estos tubos transmiten todo el calor que la cpu disipa y los pasan directamente a todas estas aletas estas aletas están hechas de aluminio los tubos normalmente están hechos de cobre aunque a veces también de aluminio porque no todo es de cobre porque el cobre es muy caro pero si no sería todo de cobre si el cobre es mucho mejor y ya puestos la plata aún es mejor si quisiéramos hacer el cooler más bestia del mundo tendríamos que crear un aparato como este totalmente hecho de plata sería el que mejor transmite la temperatura pero bueno con cobre y aluminio tenemos una buena calidad precio que son ciento y pico de euros para este cooler por cierto barato no es pero bueno entonces a través de todas estas aletas lo que permiten es que haya mucha superficie y toda esta superficie tienen contacto con el aire por lo cual cuando el aire pasa a través de estas aletas el calor se disipa y pues viaja a través del aire por eso es importante también que cuando tenemos este tipo de disipadores tengamos un muy buen airflow dentro de la caja y hoy irónicamente porque como os he dicho que este pc es un poco improvisado y lo estoy montando con cosas que tenía por ahí voy a usar una caja que no es precisamente una reina en airflow de hecho deja un poquito que desear en ese aspecto vale pero bueno es la que tenemos yo creo que nos va a sacar perfectamente del apuro y que tal y como la vamos a montar no va a dar ningún tipo de problema por cierto este cooler también le puedes poner un ventilador extra pero bueno realmente no es necesario no ayuda demasiado y no cambia mucho la temperatura y en mi caso lo voy a dejar con este solo con el que trae de serie y ya está pero bueno también te trae uno que lo puedes usar o de recambio o para metérselo también pues vamos a colocarlo sin más dilación cajita de accesorios esto es gama muy alta vale noctua es gama gama top para poder colocarlo bueno básicamente lo pondremos así lo atornillamos directamente pero bueno antes tenemos que poner la pasta térmica como ponemos esa pasta térmica cuál crees que es la mejor manera esparcido estoy totalmente de acuerdo básicamente porque nosotros podemos poner un cachito aquí en medio vale en plan yo te pongo así y ahora lo voy a aplastar y puedo presuponer que va a quedar perfectamente lisa encima de todo el procesador pero eso no tiene por qué ser así realmente depende mucho de cómo aplique la presión de dónde apriete primero de un sitio de otro etcétera así que la cosa puede salir bastante mal lo mejor es esparcirla vale ahora cuando lo aplastemos ya terminará de quedar del todo bien ok y vamos a atornillar y por último nuestro ventilador en el medio para saber hacia dónde van a empujar el aire es muy sencillo vale vosotros veis que hay una parte donde tiene como la marca y el loguito y todo esto y es como un lado que está pensado como para sostenerse no porque tiene pues estas aspas y tal mientras que el otro simplemente se ve el ventilador y bueno la pieza delantera del ventilador digamos que podríamos decir que esta es la parte delantera y esta es la parte trasera pues normalmente el aire va de la parte delantera a la trasera vale o sea fluye de esta manera así que bueno si tenéis dudas siempre sobre cómo hacia dónde fluye el aire del ventilador ya lo sabéis ahora esto lo colocamos aquí simplemente voy a hacer que fluya desde aquí hacia aquí pues esto lleva unos ganchitos aquí que es muy sencillo vale ya lo tenemos que te parece bonito te gusta tiene su rollo no es como muy bestia no vamos a dejar esto de lado un segundo y vamos a abrir nuestro chasis ya os digo el chasis en cuanto a airflow no es el mejor el mercado pero yo creo que va a quedar bien y va a funcionar bien y tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que una h 510 de nzxt a mí me parece muy bonito vale yo creo sinceramente que bonito es que pasa que no tiene muy buenas tomas de aire esta es la única parte por la que el pc puede tomar aire del frontal por lo cual no es demasiado está un poco restringido no el flujo de aire pero bueno funciona o sea es un diseño que funciona y de hecho es un poco adecuado no hacer el competidor del mac studio porque el mac studio también tiene unas tomas de aire bastante restringidas en cualquier caso veremos en las pruebas que es un ordenador que rinde bastante bien y que realmente esto no le va a traer demasiados problemas bueno como todos los chasis viene aquí con con una cajita con accesorios tornillos y todo eso normalmente los tornillos vale los tornillos de vuestro ordenador van a venir dentro de la caja dentro de esta bandejita que está pensada para discos duros aquí pondríamos discos duros si es que ahí fuéramos a tener pero en este caso no vamos a usar discos duros así que simplemente quitamos esto y de hecho voy a quitar directamente la bahía ya que estoy tienen aquí 44 tornillos muy fáciles de quitar que ya mismo se los quito vale ese es el cacharro de los discos aquí va a ir nuestra fuente de alimentación que fuente voy a usar bueno pues una fuente si sonic una fuente si sonic bastante bestia si sonic es una de las mejores marcas del mundo de fuentes de alimentación y por eso aquí tengo una fuente de 1300 vatios nada más y nada menos porque bueno más vatios más frames todo el mundo lo sabe la pedía en su momento para el pc más potente del mundo para jugar y bueno ya me quedo para para cosas así que vamos a colocarla este pc en concreto va a tener muy poco foco en estética así que va a ser algo muy funcional realmente esto esto una cosa que me gusta mucho de estos chasis es que los últimos años la verdad que las marcas han empezado a pensar en nosotros vale han empezado a pensar en que quizás la parte de atrás del ordenador si te la permiten organizar directamente de fábrica mejor no porque antes te venía como la parte de atrás totalmente plana y tú tenías que buscarte la vida para abrir dar como pudieses los cables donde sea y ahora pues por lo menos mira te traen unas buenas bandejas aquí para organizar los cables puntos donde anclar la verdad que está muy bien vale vamos a poner también algunos ventiladores aquí en el frontal pero para eso vamos a tener que quitar esto de aquí en este chasis en concreto yo os digo que el airflow no es el fuerte de este chasis como está viendo ya pero lo vamos a mejorar lo máximo posible que ventiladores vamos a colocar hombre pues ya que estamos con noctua lo llenamos de noctuas pues aquí tenemos unos cromax estos los he comprado originalmente para refrigeración líquida vale están pensados como para bueno son bastante híbridos pero yo los uso normalmente para peces con refrigeración líquida son los mismos que hemos puesto en el pc de greff en la refrigeración líquida custom y bueno estos son algunos que sobraron de aquel proyecto así que lo voy a aprovechar esto lo volvemos a colocar voy a aprovechar también ya que estoy para cambiar estos dos ventiladores en ctxt que trae la caja de serie a ver las marcas suelen ahorrar costes en estos ventiladores vale si pueden ahorrarse algunos dinericos pues aprovechan y te ponen unos ventiladores que están bien pero que tampoco son la panacea suelen ser ventiladores que son un poquito ruidosos sobre todo así que yo recomiendo que si queréis un muy buen flujo de aire y una buena ventilación en la caja a ver los que vienen de serie en la caja suelen estar bien vale pueden servir pero no son los mejores ventiladores del mundo vale si queréis realmente una caja que ventile que no veas pues lo suyo es comprar unos ventiladores especiales como los noctua que voy a poner ahora que son mucho mejores que estos sobre todo por el tema del ruido es el peor problema que suelen tener los los ventiladores del chasis y es que meten muchísimo ruido comparado con lo que vamos a poner ahora bueno bueno ya voy a colocar esta pedazo de placa base a ver si me entra es que este este chasis tampoco es grande es bastante apretadito así que yo creo que con suerte mira va a encajar pero justo 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 creo que la cosa está un poco complicada a ver vamos a ver si entra bueno qué pinta tiene tú como lo ves yo creo que no sé si va a cerrar la tapa tú como lo ves tío tierra sí y qué te parece ha quedado bonito de momento tú crees que una founder sedición aquí quedaría aún le elevaría más el estatus de esta torre de 10 estos ventiladores de noctua pues ha quedado súper bien la verdad es muy bonito la placa también le pega muy bien lástima que no se vea ni una gota de la placa o sea prácticamente ni se ve la placa base con esta con esta cosa gigante que le hemos puesto en medio pero bueno continuamos con el montaje y ahora ha llegado el turno de la tarjeta gráfica que es una de las piezas fundamentales de este de esta piel no por decir de alguna manera y que más ni que menos que una de una 3090 founders edition salida directamente de los almacenes de nate gentile corporation estas son las que las que nadie tiene o está presentada un qué placer esto va a ser placentero hace mucho tiempo que no veo una de estas presentadas esta la tenemos para un proyecto hace mucho tiempo y al final nos acabó usando así que qué mejor final para esta gráfica que acabar editando las animaciones del canal y tengo que decir que la founders edition de nvidia es el maldito diseño más bonito que he visto en mi vida o sea creo que pocas cosas más bellas hay en el mundo que una 3090 founders edition estáis de acuerdo a ver si sale la 3090 ti en que estaría bastante bastante guapo que saliera vamos a colocar esta gráfica primero que nada esto ya empieza a ser difícil de maniobrar con estos mamotretos pero ya la tenemos aquí perfecta preciosa hermosa lo único que no me gusta de esta tarjeta es bueno ya sabéis que es los que sois seguidores del canal mi eterno archienemigo el cable este en y que bueno está bien porque hace que tengas un conector bastante pequeño en la tarjeta gráfica que queda muy disimulado y to y bueno luego pero claro luego tienes estas dos cosas donde deje conectar los cables de la fuente y bueno eso no es tan tan bonito voy a pasar uno de estos cables por aquí detrás venga por aquí abajo ya la tenemos conectada veis que esto queda un poco feo voy a intentar esconderlo lo máximo posible algo así creo que más de esto no lo voy a poder esconder ahora pondremos algunas bridas o algo para bloquearlo voy a poner también algunos tornillos aquí para aguantar la parte de atrás y está está guapo este pc está muy guapo a mí me gusta mucho sin minimalista sencillo no va a tener rgb prácticamente más que la ram la ram sí que se ilumina pero el resto es súper súper austero ya que estábamos podríamos haber cogido el disipador noctua en color negro no porque el color este cremita y aluminio pues bueno desentona un poco pero también le da un rollo industrial de máquina de potencia que me gusta me gusta no me desagrada del todo bueno pues ya lo tenemos simplemente ahora tenemos que terminar de organizar un poco la parte de atrás que a ver cómo nos ha quedado estás preparado para verla seguro que no está tan mal hay mucho trabajo de origen de mucho trabajo pues la verdad que sí vamos a tener que estar aquí un ratito para terminar de arreglar esto faltan por conectar ventiladorcillos y cosas por el estilo pero bueno yo me voy a quedar aquí haciendo el lío terminando de desmontarlo y nos vemos en un ratito con las pruebas a ver si realmente conseguimos una mejora respecto al riser 9 que teníamos antes correcto ah o ah ah Bueno, vamos a ver, este es el PC de edición con el que está animando Jenny, que es la que prácticamente animó todo el vídeo de las baterías, el que hicimos de las baterías hace muy poco, que es una maldita pasada si no lo habéis visto, os recomiendo muchísimo que lo miréis, pero bueno, la verdad que ha sudado sangre con este PC para editarlo, porque bueno, After Effects es un programa que de por sí no es que sea muy eficiente, y además editando a 4K y todo el rollo, pero bueno, total, aquí en esta torre tenemos una 3080 y un 3900X, que madre mía, no está mal, más 64 GB de RAM. Tenemos aquí el proyecto, por cierto, vamos a ver cómo es que se ve exactamente en este ordenador. Vale, estamos viendo aquí una secuencia, que es esta de los átomos de litio, que van de un sitio a otro, los iones de litio y tal, esto estamos reproduciéndolo a 25 fotogramas por segundo, resolución total, o sea, 4K y en completa, que sería un poco que no pierde calidad cuando lo reproduces. Y bueno, enséñanos cómo se ve, como podéis ver, o sea, va como a tirones, se queda pillado y es muy difícil editar así. Sí, porque cada vez que haces un cambio, vuelve desde cero, o sea, esto que se ha renderizado, en cierta manera, vuelve desde cero y entonces la raya verde se va y se pone roja. O sea que básicamente editar así es bastante complicado porque, bueno, como podéis ver, en tiempo real no lo puedes visualizar. Nosotros lo que habíamos hecho es esto de omitir fotogramas, ¿no? Que tú le pones aquí que te omita a lo mejor cinco fotogramas, entonces te reproduce la imagen cada cinco fotogramas, o sea, un frame de cada cinco y se ve... Así más o menos, va poco a poco, pero... Sí, aquí te va enseñando en plan, bueno, va un poco más a tirones, pero por lo menos lo puedes ver. Ahora vamos a ver cómo se ve en el nuevo ordenador con el 12900K y la 3090. Bueno, lo tengo aquí con el Samsung, con tu monitor favorito. Y bueno, aquí lo tengo. Estaba haciendo alguna prueba con Cinebench, pero bueno, tú eres la que sabe cómo va el tema After Effects, así que... Sácate el proyecto por ahí. No, no, es el monitor. Vale, pues este es el mismo, exactamente la misma prueba. Estamos aquí a 25 fotogramas, resolución total, completo por aquí pones y completo. Y bueno, vamos a ver qué tal es la diferencia, si se ve igual, si se ve distinto y qué pasa. Aquí vemos que está precargando súper, súper rápido, pero... O sea, esto me sorprende muchísimo, yo no esperaba que la diferencia fuese tan grande. A ver, tenemos una 3090, que es una gráfica que es un poco superior a la otra, pero... Sí, en principio deberías verlo instantáneamente, ¿no? Tú piensas que esto es ridículo, o sea, tú le explicas a un gamer que está corriendo juegos que son casi fotorrealistas, que estos átomos de litio no pueden temblar bien y se te ríen la cara, ¿no? Pero es que After Effects realmente es un programa que está súper, súper mal optimizado. Está bastante, bastante mal y la verdad estaría bien tener otro programa que funcionase mejor, pero la verdad que no hay mucha cosa, ¿no? En el mercado. Igualmente sí que se nota la diferencia. Sí, hay una diferencia bastante grande, ya podríamos hacer átomos que bailan, un poquito de forma más eficiente. Así que nada, gente, todo esto lo hemos montado, sobre todo, bueno, aparte de que para que Jenny pueda trabajar en la segunda parte del vídeo de las baterías, también lo hemos hecho para compararlo con el nuevo Apple Studio, que la gente dice que es una bestia de ordenador, un ordenador en el que hemos gastado unos 7000 euros en comprar, que aún no nos ha llegado a la oficina, pero bueno, para hacer tiempo, pues ya vamos preparando esto, que va a ser el rival directo, el que va a competir con ese de forma directa, vamos a ver cómo se diferencian de rendimiento, cómo se aprovecha el dinero y sobre todo también veremos un pequeño tema que aquí estamos dejando en el aire, que es, ¿realmente va mejor por el procesador o realmente la gráfica influye muchísimo? Porque este ordenador también tiene una gráfica superior y aquí esto no lo estamos teniendo en cuenta, así que eso lo descubriremos en la segunda parte cuando hagamos la batalla final contra el Apple Studio y poco más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!